Cuando vamos a una entrevista de trabajo tenemos que saber que eso es parte de un proceso. Podemos tener la suerte de que nos cojan o podemos ir aprendiendo para próximas entrevistas. Entonces, aunque sepamos incluso que ese trabajo no es para nosotros, no dejamos escapar la oportunidad y nos presentamos porque vamos a aprender. Vamos a ir con eso controlando un poco la ansiedad de la situación. Entonces, nosotros preparamos muy bien la entrada. ¿Cómo vamos a saludar? Porque tenemos siete segundos para causar una primera buena impresión y muchas veces en esos siete segundos es donde ya la otra persona se ha decidido por nosotros. Entonces, controlamos muy bien el saludo, la presentación. Y luego, fijaros, un consejo muy bueno para las entrevistas es que escuchemos lo que nos están preguntando porque tenemos que responder a lo que nos están preguntando, no tenemos que tener la precipitación de ir contando corriendo nuestro currículum, todo lo que nosotros traíamos preparado como importante. No, escuchamos qué es lo que necesitan para ese puesto y tratamos de buscar en nuestro histórico qué tenemos nosotros de bueno para justamente esa necesidad. Al final nos despedimos bien, cordiales, tranquilos, serenos, porque el miedo no vende. Tenemos que mostrar seguridad y para eso quizás tenemos que fingirla. Bien, pues fijamos, vamos a actuar para que vean que realmente nosotros somos una persona válida, aunque en este momento estemos un poco nerviosos, ¿de acuerdo? Y luego, como digo, aprender para la siguiente, porque esto forma parte de un proceso que seguramente te llevará al éxito, si no tiras la toalla.